Hola a todos y todas, bienvenidos a un capítulo más del podcast de Cine con Eñe, su medio de cine y series españolas. Estrenamos un año en el programa y estrenamos también un nuevo formato, un espacio para hablar de cine español de todos los tiempos. Y lo hacemos hoy con la buena excusa de una fecha redonda que nos va a permitir hablar de un director muy conocido por todos. El que os habla es Arturo Tena, director de Cine con Eñe, y no estoy solo en esta madrugada especial. Está conmigo José Cano, redactor y auténtico crack de Cine con Eñe. Tena, qué grande es el cine. ¿Seremos algún día cowboys de medianoche? Contingentes innecesarios, un podcast de Cine con Eñe, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Creo que podéis imaginar hacia dónde va todo esto. Hoy vamos a dedicarle un programa monográfico a un director en concreto, algo que no solemos hacer y que la ocasión merece. Es el último hombre que fumó en directo en una emisión de televisión española. Ya lo habéis escuchado, la persona que es, y algunos ya lo habéis reconocido por su voz inconfundible. Cumple 80 años, uno de los más grandes directores españoles vivos, y creo que en esto es muy difícil equivocarse, uno fundamental en la historia del cine español sin duda, y en la cultura española en general de la segunda mitad del siglo XX. Hablamos de un cinéfilo, un divulgador y un hincha del Atlético de Madrid. Él es José Luis García. Hola, buenas noches. Les voy a proponer una película que ustedes no van a rechazar. Por esos 80 años de García, le ha dedicado una colección especial a las mejores películas del director, la plataforma del cine español de todos los tiempos, Flixolé. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. Como decimos, Flixolé hace una gran selección de varias películas de García que nosotros vamos a aprovechar un poco para repasar toda su carrera, que tiene unas etapas muy marcadas y también muy interesantes por lo que cuentan del cine español del momento y también que hablan de España así en general. Y en la que vamos a intentar salirnos un poco de los discursos habituales sobre García o un poco los esquematismos que se suelen utilizar al hablar de él. Porque en esta casa es verdadera devoción lo que hay por José Luis García. Bueno, no sé si devoción, pero por lo menos hay un interés especial, ¿verdad, Cano? Bueno, me ha fastidiado la cita. Amanece que no es poco, pero sí. Igual más devoción por mi parte e interés especial por la tuya. Bueno, cualquiera que nos lea habitualmente ha podido ver que le hemos dedicado bastantes piezas, bastantes textos al cine de García. Tenemos un análisis del crack, de las dos primeras, del crack cero, de solos en la madrugada, por supuesto, del 40 aniversario del Oscar a volver a empezar, que fue el año pasado. El primer Oscar a mejor película internacional, creo que era en aquel momento, de una película española. Y incluso en uno de estos podcasts hemos hablado mucho del cine de José Luis García porque hemos hablado de la carrera de Alfredo Landa y esas películas que hacen juntos son fundamentales en la carrera de Landa, ¿no? Sí, porque estamos empezando un poco sin filtros, ¿no? Dando por sentado que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Conoce quién es José Luis García, por lo menos, aunque no haya visto todas sus películas, tendrá alguna referencia de alguna de ellas. Por eso, digamos, que todo el mundo se podría decir que no necesito una presentación oficial de García, pero igualmente la vamos a hacer brevemente. Nos vamos a detener y hacer una breve reseña biográfica, por así decirlo, de este director guionista, productor, presentador de televisión, comentarista en televisión y radios, crítico e incluso actor, ¿no? Alguna vez en alguna película de su amigo y colaborador conocido, José María González Sidney, ¿no? Sí, José Luis García nace en Madrid un 19 de enero de 1944, ¿no? Cumple hoy 80 años y, bueno, hay un dato aquí que es que cuando llega la transición él tiene ya más de 30 años, ¿no? Su niñez y su primera vida adulta son en la dictadura franquista. Según contó él mismo en una entrevista, esto tiene la fiabilidad que se le quiera dar porque García cultiva mucho su propia leyenda, su primer contacto con el cine fue con cinco años porque acompaña a su madre a una sala de cine, a la que habían ido sus padres sin él porque era muy pequeño, a ella se le había olvidado el bolso, él la acompaña y él aprovecha, se escapa un poquito, se cuela y ve el principio proyectándose la pantalla de lo que el viento se llevó. Y es el momento en que, según su propio testimonio, él queda atrapado para siempre por la magia del celuloide. Imagínate, 1949, ¿no? Sí, estas experiencias de García en el cine también las ha comentado, las tiene recopiladas en un libro reciente que son recopilaciones de sus artículos en prensa y algunos extractos en las que habla de su experiencia como joven cinéfilo, ¿no? Eso que marcaría tanto su manera de entender el cine y verlo como espectador porque sus inicios en el cine tienen mucho que ver con la experiencia de García como espectador y fueron también como pensador, ¿no? García fue crítico de cine en varias revistas de la época y luego empezó su trabajo en la industria como guionista en películas como No es bueno que el hombre esté solo de Pedro Lea o en la mítica La cabina que dirigió su amigo Antonio Mercero que hará cameos también en alguna de sus películas más adelante. Estamos, como estáis escuchando, No es bueno que el hombre esté solo, La cabina, estamos hablando del principio de los años 70, un García veinteañero y como os decimos muy envalentonado en su amor por el cine, ¿no? Se anima a dirigir precisamente gracias un poco y alentado por sus compañeros y amigos de la profesión, ¿no? García es uno de esos guionistas y directores que también hizo mucha piña con sus compañeros y coetáneos de generación, ¿no? Y ahí estaban estos Mercero y González Sinde como grandes ejemplos, ¿no? En Flixolé tenéis uno de sus cortos, uno de los primeros trabajos de García, que es una curiosidad histórica que merece atención. Se llama Al fútbol, es de 1975 y dura apenas 10 minutos. Así se escucha. Al fútbol es una pieza interesante porque es lo primero que dirigió García y además no parece suyo, ¿no? Es un corto casi experimental, un documental sin argumento, digamos, que se dedica básicamente a captar con esa intención costumbrista el ambiente, los estadios de fútbol de España de la época. Tenemos, por supuesto, a su queridísimo Atlético de Madrid y tenemos a los paisanos siguiendo la quiniela, los bocadillos, el bullicio, todo ese ambiente, ¿no? Es al mismo tiempo García y no es García, es decir, tenemos al Atlético de Madrid que no puede ser más García, pero ya está allí, digamos, esa voluntad de atrapar un poco la realidad de la calle, de filmar un poco el aire, ¿no? Si nos permitís la cursilería. Sí, él va a hacer dos cortos antes de asignatura pendiente, que es su primer largo. Volveremos sobre esto, pero en García es fundamental la figura de Pérez Galdós, ¿no? Ese intento de atrapar cómo es la cotidianidad del Madrid que él ha conocido, cada uno el de su época. El segundo corto, es que estos dos cortos resumen un poco lo que va a ser la carrera de García, se llama Mi Marilyn, que es esta en YouTube. Al fútbol solo lo podéis ver en Flixolet, ¿vale? Mi Marilyn, si tenéis paciencia, lo podéis encontrar, que básicamente es repasar la carrera de la actriz con fotos, imágenes de archivo. De hecho, a veces son fotos, un póster puesto en la pared y se graba directamente. Y una voz en off que cuenta de esa relación sentimental de la generación de García con el cine y con esa figura de Marilyn Monroe, pues imaginaos, era el gran mito erótico para ellos cuando eran niños, porque Marilyn muere a primeros de los 60, ¿no? Y esa voz en off que va a leer el texto, os va a sonar, porque es José Sacristán. Es la voz de España, uno de los actores fetiches de García y el protagonista de sus dos primeros largometrajes, como está diciendo Cano. Asignatura pendiente del año 1977, un retrato en plena transición de cómo la generación de García vive esa época histórica y quizás la que más y mejor ha sobrevivido justo un año después. ¿Sabéis de qué película estoy hablando? Es el discurso que nos vamos a escuchar ahora mismo, porque gracias a este discurso ni vosotras ni yo estamos solos en la madrugada. No soy político ni sociólogo pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros aunque sea una libertad condicional pero el caso es empezar yo creo que sí podemos hacerlo yo creo que sí pues vamos no debe preocuparnos y cuesta un poco al principio porque lo importante es que al final habremos recuperado la la convivencia el amor la ilusión de lo que no cabe duda y todos lo sabemos es de que tal y como vivimos estamos fracasando bueno, haría imposible no ponerlo pero no nos queremos extender mucho sobre estas dos primeras películas vamos a comentarlas un poco porque no se puede hablar de García y de su carrera y su filmografía sin hablar de ellas y sobre todo vamos a comentar cómo definen la que es la primera de las dos grandes etapas de su cine hay que hablar que la gente que ha estudiado la obra de José Luis García divide su filmografía en dos grandes etapas la gente que ha estudiado la obra de José Luis García que nos puede incluir a nosotros solo que no académicamente una primera la testimonial la quizá la más importante porque es la que lo convierte en un gran director un director que cuando estrena es un acontecimiento no que es la que abarca de asignatura pendiente a asignatura aprobada de 1977 a 1987 él en 10 años rueda 8 películas hay veces que está rodando una está estrenando una y rodando la siguiente no todas están ambientadas en la actualidad del momento en el año en el que es la rueda y reflejan la España de la época Andrés Moret acaba de editar un libro se editó el año pasado por el 40 aniversario del Oscar de volver a empezar que se llama una vida de repuesto el cine de José Luis García que por supuesto a todo el que sea amante del cine de García se lo vamos a recomendar y él llama estas dos etapas la prospectiva y la retrospectiva la primera etapa la que estamos hablando ahora la de los 80 básicamente se llama la prospectiva y es un cine generacional sin pretenderlo porque es lo que está haciendo es reflejar la propia experiencia de su generación o sea la suya propia y da testimonio del desencanto con el que estas personas estos hombres como García que se han hecho adultos en realidad en el franquismo porque él toda su etapa de 20 añero la vive en el franquismo pues reciben la democracia les parece bien les parece un avance tienen mucha esperanza en lo que va a venir pero a ellos como que sienten que les llega tarde y de hecho es todo lo que se va a traslucir en los diálogos o sea no es algo que esté en el subsexto es que los personajes lo dicen porque ellos lo sentían así en asignatura pendiente y en por supuesto en solos en la madrugada en ese discurso no te lo puede decir más claro si es ese nos han robado tantas cosas que dice José Sacristán en asignatura pendiente y es un poco esa añoranza por un país digamos eso como dices no vivido y también es una forma también de leer el momento es decir nos han robado tantas cosas de asignatura pendiente al final es una lectura de García para decir qué poco hemos follado y eso implica digamos una cierta despolitización de la mirada sobre lo que significaba ese cambio político también y es el mismo sentimiento o lectura del momento que tenía ese famoso discurso radiofónico y es algo que se termina con asignatura aprobada que digamos podría ser el cierre de ese periodo abierto por asignatura pendiente o sea es decir García una vez más es muy autoconsciente de lo que lo que está haciendo con su filmografía y quiere ponerle esos marcajes esas formas de interpretarla en asignatura pendiente de nuevo Sacristán y Fiorella Faltollano son dos antiguos novios que se encuentran ya maduros ambos casados con sus vidas hechas hicieron esa asignatura que como decimos era acostarse algo que no hicieron por la moralidad del franquismo es una película que ya pondría la semilla nostálgica con la que todo el mundo identifica a García y eso que García era un hombre nostálgico con 33 años claro era un chaval y la película fue un gran éxito de la época y en cierta forma marcó también la forma en la que se leyó la transición ya desde desde esos propios momentos ¿no? es el mismo espíritu de Solos en la madrugada ¿no? además de nuevo Sacristán hace un papel muy parecido solo que en este caso pues el este hombre está soltero ¿no? no está engañando a nadie pero Solos en la madrugada lo que sí que incluye son dos personajes que son los de María Casanova y Emma Cohen que incluyen ya el punto de vista de esa generación un poco más joven de hecho una cosa que van a tener en común muchos personajes muchos protagonistas masculinos de García en esta época es que son hombres ya maduros que tienen amantes o parejas pues bastante más jóvenes que ellos casi siempre María Casanova va a repetir en este papel ¿no? y ellas viven la transición de otra manera para ellas sí es de verdad la esperanza en un país mejor que van a poder disfrutar que sus hijos van a vivir en un lugar mucho mejor es algo que se va a ver también en estas dos primeras películas y en la tercera que es Las Verdes Praderas que se va a estrenar en 1979 pero esto es irrelevante está escrita y rodada antes de que se apruebe la constitución en el 78 esto para enfrentarnos a cualquier película a cualquier texto de la época siempre es muy importante que en realidad en España en ese momento no se sabe en qué va a acabar todo esto ¿no? y casi que prácticamente hasta el 23F está todo el mundo en plan bueno igual sale de aquí un país mejor igual no muy importante también las tres películas están escritas junto a José María González Sinde ¿no? forman una especie de trilogía en la que van a colaborar muy estrechamente y vamos a hablar ahora de Las Verdes Praderas que quizás suelen ser las que más se olvida de las tres y antes de hablar de ellas vamos a escucharla como suena tú y yo solos vegetando todos los fines de semana en esa mierda de chalé todos los puentes todas las vacaciones de Semana Santa arreglando la calefacción cortando el césped limpiando la piscina ¿qué piscina? pues la que terminaremos poniendo y un día te mueres y se te queda esa carita de gilipollas y en el último momento te dices vamos 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 porque es que te han llevado al huerto toda la vida y nunca has hecho lo que tú querías ese que habéis escuchado era Alfredo Landa y esta película es otro testimonio de esa insatisfacción de la generación que vivió la llegada a la democracia en sus 40 años y a la que pertenecían actor y director tanto Landa como Garci Landa y María Casanova actriz recurrente también de Garci en esa etapa son un matrimonio con dos hijos pequeños que tienen un chale de la Sierra de Madrid que era el sueño de él cuando era niño y en la que pasan los fines de semana él trabaja en una agencia de publicidad y entre ellos hay algunas diferencias como la de la edad Landa ya pasada de los 40 como hemos dicho y Casanova era una ventañera o incluso de la clase social ya que él es de origen obrero Las Verdes Praderas es una película de una actualidad sorprendente la verdad porque básicamente lo que le pasa a Pepe Rebolledo José Rebolledo que es el personaje de Landa es que su trabajo no lo deja disfrutar del dinero que gana gracias a ese trabajo y las convenciones sociales que él tiene que soportar precisamente por haberse desclasado por haber subido de división mediante el trabajo que tiene ahora o la mujer con la que se ha casado pues todas esas convenciones a él le besan mucho es otra de estas películas de Landa burlando ese landismo casi son un subgénero y se van a dar todas en esta etapa porque es una comedia o sea las situaciones que le pasan al personaje es por ejemplo que Rebolledo tiene que jugar el partidillo de fútbol de la empresa con su jefe de portero que es malísimo o jugar al billar para quedar bien y él no sabe jugar al billar porque el billar entonces era justo en ese momento luego en los 80 ya será otra cosa era como una cosa de pijo o el pobre que quiera acostarse con su mujer o sea aquí no se persigue a ninguna sueca sino la señora con la que él está casado y no puede ni eso porque los interrumpe los niños los interrumpe la suegra encima tiene un amigo que lo interpreta a Carlos Larrañaga que está enorme porque Landa no está en modo comedia pero los personajes a su alrededor sí esto es muy interesante en la película y el amigo Larrañaga que sí que es pijo con perdón de nacimiento todo le sale bien porque claro él sí sabe moverse en ese mundo pero aunque tiene todos esos elementos de comedia y la mayoría de los personajes están en comedia Garci la rueda como un drama costumbrista y de hecho bueno hay un bueno en fin se podrían comentar muchas cosas pero digamos que hay como un par de curiosidades desde el cine de Garci y vamos a ver a Antonio Mercero haciendo un papel muy pequeñito al principio es casi un cameo que curiosamente al mismo tiempo que está estrenando esta película prácticamente Garci va a hacer lo mismo va a aparecer él como actor en una película de un amigo sí porque justo en ese año 1980 Garci no estrenará ningún largometraje pero sí que hizo un corto titulado Alfonso Sánchez que es una pieza de un cuarto de hora más o menos que también podéis ver en la colección de Fissolet y que es un homenaje al crítico y periodista de ese nombre que fue una figura muy influyente en el cine español de los años 70 y era una auténtica enciclopedia cinematográfica por resumir un poco es el estilo de crítico socarrón cínico de un Antonio Gasset un Carlos Bollero en cierta forma en el que a veces ha tenido el mismo Garci en su faceta de divulgador o analista cinematográfico porque vienen de esta persona de este señor de Alfonso Sánchez en ese año José María González Sinde colaborador estrecho de Garci estrena una de las dos películas que dirigió en su vida que se fue viva la clase media que Garci no solo coescribe sino que interpreta a uno de los personajes principales otra vez Garci actor un joven que era de ideales comunistas en la España de los años 60 que es amigo del protagonista y que interpreta a Emilio Gutiérrez Cava y aquí también está María Casanovas por cierto si nos atreviésemos a hacer una subdivisión en la gran partición de las dos etapas del cine de Garci pues dentro del cine testimonial o sea digamos tenemos el cine testimonial que es el de los 80 y luego a partir de los 90 con canción de cuna pues hablamos ahora de esa segunda parte pero digamos que dentro de esa primera etapa la de los años 80 la del cine prospectivo testimonial hay una división muy sutil que es la etapa con González Sinde que son las tres primeras películas y casi viva la clase media aunque no la dirija él pero también la escribe como una coda porque habla un poco de lo mismo solo que más politizado porque González Sinde fue militante del PC durante gran tiempo gran parte de su vida Garci nunca tuvo una militancia política esa trilogía de la nostalgia es como la primera parte de la primera etapa de Garci y a partir de 1981 con el crack sigue los mismos temas pero ya se expresan de otra manera no es necesariamente la nostalgia es más ambiental que argumental por decirlo de alguna manera y ahí él empieza a colaborar con Horacio Barcárcel que va a ser su coguionista pues prácticamente hasta el año 2008 hasta que ruedan Sangre de Mayo siempre por supuesto los temas siguen siendo los de Garci y la narración eso es lo que no cambia eso es una coherencia absoluta en su cine es muy clasicista siempre bebiendo del Hollywood de los 50 y de ese naturalismo ambiental pero no naturalismo actoral o narrativo por decirlo de alguna manera que es el cine que él le gusta y él siempre lo ha hecho así efectivamente sí a partir de esta división que existe claramente en su filmografía continúa un poco digamos quizás de forma incluso más exacerbada su propio homenaje dentro del homenaje al cine es decir Garci empieza un poco como a meterse todavía más en sí mismo en ese sentido y a reflexionar un poco que su manera de entender el cine es esa y no la va a cambiar es como también una decisión que toma de decir bueno quizás el cine español en aquellos momentos estaba evolucionando y estaba yendo hacia otros lugares un poco uniéndose al momento que estaba viviendo de efervescencia cultural España en ese momento y en cambio Garci opta por seguir tanto a nivel formal como a nivel temático como estás diciendo por su línea es decir la línea de Garci que en su momento podía estar acompasada por los temas que trataba con la España de la época en determinado momento digamos decide ir un poco por su propia vía ¿no? en ese año en 1981 se estrena El crack que es otra de las películas fundamentales de Garci de la que hemos hablado aquí muchas veces y por qué no vamos a hacerlo una vez más ¿verdad? esa película fue la que convirtió Alfredo Alanda en un tipo duro muy duro tú bigotes tienes mucha hambre ¿no? pues ahora te voy a dar yo una cosita deja eso y pon ahí tu carterita de mierda vale dame el lechero o te quemo los huevos no nos vamos a extender mucho en el crack precisamente porque tenéis otro podcast dedicado a Alfredo Alanda y a la importancia que tuvo este papel en su carrera y en la que también hablamos un poco de qué significaba esta película también en la carrera de Garci y en la del propio Alanda ¿no? y hay también un par de artículos muy extensos en la web de Cine con Eñe tanto sobre las dos primeras partes como sobre la precuela de 2019 y en 1981 1982 y 1983 Garci estrena una película al año es decir mucha actividad cinematográfica El crack volver a empezar entre medias y luego El crack 2 y es decir digamos son tres películas en la que podemos decir que está en un estado de gracia que están reconocidas internacionalmente por ese Oscar que ya ha mencionado Cano a volver a empezar bien en esta película se une casi todo lo que hemos visto hasta ahora la nostalgia el desarraigo el cine como reflejo de la vida las formas clásicas de la narración al estilo hollywoodiense y casi esa influencia que hemos notado y hemos comentado de Pérez Galdós que en su empeño en reflejar la cotidianidad de esa vida es fundamental en Garci y volveremos a hablar de esto y por supuesto está el fútbol otro de los temas como el boxeo como otra de las grandes pasiones y hobbies de Garci con ese estadio del Molinón del Sporting otro amor futbolístico de Garci que fue también protagonista de una de las secuencias más célebres del cine español hay que mencionar aquí que si en toda esta etapa y hasta casi la actualidad lo has comentado tú es Horacio Barcarcer el co-vionista curiosamente volver a empezar llega Ángel Llorente es la única excepción que ya habría hasta sangre de mayo es decir hasta 2008 si nosotros hemos hablado muchísimo del crack más hablamos en 2023 de esos 40 años del Oscar de volver a empezar el primero para una película española como no se iba a hablar de eso es la consagración de Garci como uno de los grandes directores del cine español que además en su conjunto está viviendo un momento lo decías tú antes de efervescencia brutal es que ese año se estrena entre tinieblas de Pedro Almodóvar y el sur de Víctor Erice por decir dos ejemplos es tremendo entonces Garci a partir de ese momento se convierte en un director muy querido por la academia de Hollywood durante los 80 y fijaos que las dos siguientes películas después del crack 2 que se estrena o sea él ya la está estrenando cuando cuando le dan el premio las dos siguientes que rueda las van a nominar a mejor película extranjera van a ser sesión continua y la que cierra esta parte asignatura aprobada si es muy curioso esto esto que comentas porque ni siquiera Almodóvar consiguió que tres películas suyas prácticamente seguidas tuviesen ese ese reconocimiento tan directo por parte de la academia de Hollywood vamos a escuchar la película menos conocida diría yo de las de las dos que se llama sesión continua o sea que de exteriores playa y atardecer nada decorado cabaña interior noche y un buen fuego de chimenea y queda cojonudo así ay la escena de cama también fuera quiero besos besos y no polvos besos como las películas de antes es que no estáis al día la gente ahora se besa más que nunca iros a un parque y comprobarlo se ha vuelto al beso a tornillo estamos en una nueva era un nuevo neoromanticismo las chicas jóvenes en América apenas joden ya quieren besos amor ternura en las películas españolas ya nunca se besa solo se jode bueno pues en Balboa filproducciones cinematográficas de ahora en adelante se va a besar quiero besos en primer plano cara contra cara labio contra labio supongo que sabrás cómo se hace eso quiero besos de alta precisión como decimos Melville, Roy y yo ¿qué? ¿quién es el moderno? ¿quién no está al día? ¿dónde has leído todo eso? Hemos escuchado un pequeño fragmento de esta película con Adolfo Marsillachi y Jesús Puente interpretando a José Manuel Varena y Federico Alcántara algo bien se podría decir que son el propio Garci y un trasunto más o menos de González Sinde u otros amigos de Garci como hemos dicho coetáneos como Mercero o el propio Horacio Valcárcel ¿no? esta es la historia de un director de cine y su co-guionista y un buen amigo que quieren rodar una película en blanco y negro que es una película sobre un ministro socialista ya cincuentón que se echa un amante jovencita universitaria y moderna bueno supongo que os suena de algo es un drama porque la vida de estos dos hombres y de quienes le rodean son dramáticas desde cierta cotidianidad clásica de Garci pero también tenemos una comedia metacinematográfica en toda regla con muchísima retranca también con ese humor también bastante directo y a veces bastante que iba ahí a pinchar a sitios muy concretos que tenía Garci y que arranca con unas fotografías de directores famosos ahí están John Ford Woody Allen etc hay un diálogo maravilloso yo me lo he vuelto a ver para preparar el podcast y Marcillac está enorme y él que hace del director de este director ficticio está discutiendo con el productor de Balboa Films que lo interpreta José Bódalo que es secundario habitual de las películas de Garci en esta época y el productor que está ya mayor está de la próstata así que les deja todas las conversaciones a media para ir al baño y en una de esas cuando están discutiendo que si hacer la película en blanquinegro que si no mientras se va al baño y lo corta sabe que el otro no lo va a poner responder así como un insulto le dice y que sepas que les estás empezando a gustar a los críticos me parece maravilloso y ese humor de Garci con una mala leche tremenda destilado es otra película sobre el desencanto es otra película sobre cómo España se cree moderna y no lo es y esto no es una interpretación mía esto lo dice uno de los personajes en un momento dado y bueno por ejemplo aparece Ma Suárez hace de una de las hijas del director Ma Suárez pues en sus comienzos igual era su quinta o sexta película de su vida y está por allí por supuestísimo María Casanova en la que va a ser su última película con Garci en esta etapa un papel loquísimo del que no vamos a decir nada ya voy a meter aquí el comentario el mejor papel de María Casanova en una de estas películas es en las verdes praderas vale está muy bien en todas y habréis visto seguramente solo en la madrugada y la tendréis presente pero en las verdes praderas María Casanova está enorme sí digamos que esta película y asignatura aprobada donde retoman los personajes de asignatura pendiente pero con Jesús Puente y Victoria Vera como intérpretes cierran todo ese ciclo ya lo hemos dicho y es un cierre triste nostálgico como es característico en Garci pero también con ese punto cínico desencantado sobre cuál tenía que ser la interpretación de ese momento en la España de entonces porque el personaje del locutor de Sacristán en Solos en la Madrugada tiene esperanza en el futuro pero José Manuel Alcántara ya con la cara de puente diez años después no tiene esperanza de hecho es un tipo que se cae muy mal a sí mismo vamos a escucharlo las tres siguientes películas que va a hacer está siete años sin rodar nada siete años sin rodar nada después de diez años en los que ha rodado ocho películas es un cortometraje y ha escrito varias películas más o coescrito al menos está siete años sin rodar nada y luego va a adaptar tres obras de teatro de autores de finales del siglo XIX o primeros del siglo XX es decir de antes de nacer él incluso son Canción de Cuna la primera de ellas en el año 1994 adapta a María Lejárraga luego está La herida luminosa probablemente la más interesante basada en una obra de Josep Segarra que esta es la película que va a estrenar García en 1997 y la más conocida de todas a partir de una de las pocas obras bueno pocas pocas en comparación con las novelas de una de las obras de teatro que firma Benito Pérez Galdós que es la que va a estrenar en 1998 ahora escuchándote hablar estaba pensando que quizá García sea el primer viejoven oficial del cine español amamos a García yo no sé si esto o por lo menos yo lo amo con locura aunque igual a Arturo no tanto por supuesto que sí son tres grandes películas las que acabas de mencionar que además todas habían tenido ya adaptaciones previas Canción de Cuna hasta tres incluso y García dialoga con todas ellas a su manera aunque se lleva un poco todas a su terreno porque es decir hemos dicho García siempre hace las películas que a él le gustan y esa es su propia zona de confort y quizás la más interesante es esa por esa recreación idealizada de los años 50 y por ese tratamiento del tema religioso que a García no le había interesado hasta entonces en realidad la herida luminosa que parece que estás hablando Canción de Cuna claro sí sí hablamos de herida luminosa y ahí es donde García va a trabajar con dos actores que tienen mucho que ver que son Fernando Guillén y Cayetana Guillén Cuervo como padre e hija en los dos papeles principales así suena la película Monjita dejémonos de rodeos tienes un padre asesino mamá está bien la convencí para que se fuera unos días a Sama con los tíos ¿a qué has venido? papá siempre te he querido mucho y más desde que entré en el convento siempre he admirado tu generosidad con los enfermos tu tu valor para no engañarte nunca para ser leal a lo que tú crees papá al hacerme monjita he renunciado a todo orgullo pero si me permitieran tener alguno elegiría este de ser tu hija Fernando Guillén es el doctor Enrique Molinos un hombre de ideas liberales ateo moderno que está casado con Isabel interpretada por Mercedes San Pietro y ambos tienen una hija que ha decidido convertirse en moja Sol María que es Cayetana Guillén Cuevo este médico un poco desencantado de la vida recobra la ilusión al enamorarse de una compañera del trabajo más joven que él y empieza a planear asesinar a su mujer para poder casarse con ella a pesar de que hay una denuncia evidente de la moralidad franquista hay también aquí un giro bastante importante que es el juicio sobre el comportamiento del protagonista y su solución final porque el doctor de alguna manera vuelve a la vida familia respetable que es algo que para los directores y los locutores de radio de García en los 80 estaba totalmente vetado no es solo la adaptación porque él realmente con el material literario suele hacer un poco lo que le da la gana sí y así llegamos bueno canción de cuna la herida luminosa a la que mucha gente os va a decir y no sé si lo podemos decir pero bueno hay que mencionarlo que lo es para muchos la última gran película de García que es El abuelo que además estuvo nominada al Oscar también ¿vale? es muy conocida fue también una miniserie para televisión española es la única adaptación de Galdós directa que ha hecho García y curiosamente aunque lo que tienen en común normalmente García y Galdós es ese amor por reflejar la vida cotidiana de Madrid se van a Asturias que es el otro gran escenario de García vamos a escuchar a Fernando Fernán Gómez como el abuelo oídme bien el león pobre de Albrit que nunca os pidió nada y que para nada os necesita os manifiesta su desprecio con toda la efusión de su alma no quiere de vuestra ciudad ni siquiera un pedazo de tierra para sepultar a sus cansados huesos que no ha de faltarle acomodo en el mar quedaos con ese mundo vuestro que no comprendo donde la mentira la infamia y la avidez campan a sus anchas una historia sobre el honor y el amor como ya sabéis en la que ese noble al que interpreta Fernando Fernán Gómez una de sus mejores actuaciones quizás pues él tiene que decidir si acepta como nieta a una niña que sabe que su nuera tuvo con un amante y no con su hijo ya fallecido Cayetana Guillén Cuervo vuelve a tener un papel protagonista bastante destacado y luego la recreación histórica muy detallista en este caso se une al amor de Garci por los paisajes asturianos es una película clasicista ya en todos los sentidos en el texto que está adaptando en la ambientación en todo sí en ese sentido también hay un interés especial en esos exteriores yo creo que la película demuestra mucho ese amor por el verde asturiano de una forma muy concreta y muy específica que quizás se distinguía un poco de otras películas anteriores de Garci de esas tres adaptaciones vamos a pasar a dos historias de cosecha propia pero también ambientadas en Asturias en un pueblo flicticio donde va a centrarse la recreación histórica otra vez con la primera de estas películas You are the one que está ambientada de los años 50 no sé si se podría decir efectivamente si aquí empieza el Garci ya más autorreferencial más centrado en sus propias vivencias como niño y en volver a rodar como estabas diciendo tú antes ese cine que le gustaba tanto que en contar una historia nueva específicamente o ir a aportar algo original en el sentido más estricto del término historia de un beso de hecho va a moverse entre los años 20 y los años 40 y 50 en ese mismo municipio ficticio Sí You are the one una historia de entonces es que ya te remite al pasado el título es una película que protagoniza Lidia Bosch están ahí Carlos Hipólito Iñaki Miramón Ana Fernández además Carlos Hipólito y Ana Fernández en esta etapa van a ser actores bastante recurrentes para Garci está por ahí Juan Diego Jesús Puente y Julia Gutiérrez Cava que en el cine de Garci de los 80 siempre estuvieron muy presentes y es una historia de la posguerra de la represión rodada en blanco y negro quizá es la película de Garci que está mucho más rodada como si fuese una película de los 50 de Hollywood no de las españolas de la época sino de Hollywood por los planos por las caracterizaciones que se le preparan a Lidia Bosch por cómo aprovecha el blanco y negro y esto hemos dicho nostalgia durante todo el podcast en este caso es más pura y más en vena que ninguna otra película hasta ahora el discurso social está completamente diluido la señorita de la capital es la protagonista ha vivido en el extranjero ha viajado ha podido estudiar y ella pues establece lazos con las guardesas que son sus criadas son gente que depende de ella y tenemos esos momentos que a González Sinde habría llorado sangre a lo mejor de no, no háblame de tú y por el nombre somos amigas y somos amigas pero me está sirviendo la cena o sea ya cualquier tipo de conflicto de reflejo social Garci lo elimina porque ya no es lo en que le interesa no es que la película lo necesite pero como que las decisiones narrativas suyas ya están clarísimas si, esos tiempos de González Sinde como coguienista quedaban ya bastante lejos claro pero es que hablamos de una película de los 2000 ya estamos en el cambio de siglo donde el discurso de la transición es como algo que ya está totalmente resuelto y cerrado y que no hay nada hay que seguir picando en Historia de un beso por ejemplo retrata dos romances con 20 años de diferencia en una Asturias de principios de siglo XX de nuevo muy estilizada en su representación vamos a escuchar un fragmento de Historia de un beso actor ¿sabes que antes a los cómicos no se les enterraba en sagrado? ya y les dejaban llevar ni bigote ni barba como los toreros pero es un buen oficio se hace magia con las palabras y además nada monótono porque un día eres Hamlet el príncipe de Dinamarca y otro Chuti y también me gustaría ese escritor como tú escritor eso es peor la literatura no trae más que soledad dolor y frustración el Historia de un beso es un reparto muy garciano si el concepto ya no sé si la RAE ya lo ha incluido pero pero quizás se podría se podría incluir Carlos Hipólito es el joven Julio un joven que vuelve a Asturias a su pueblo a Cerralbo después de que se muera su tío el escritor Blas Otamendi en el año 1949 de Otamendi hace Alfredo Landa y este personaje es una síntesis de varios intelectuales españoles de la época de finales del 19 más bien anteriores un poco a la época que retrata la película y que se mencionan ¿no? Unamuno Vallenclan o el mismo Pérez Galdós que tanto hemos hablado entonces se mencionan ahí dos historias damos la de Julio con la maestra del pueblo una mujer progresista de ideas avanzadas que está interpretada por Beatriz Rico y la de Otamendi un amor anciano con una mujer misteriosa y culta muy del cine clásico también ¿no? que interpreta Ana Fernández Sí ya veis que hay palabras que se repiten ¿no? de nuevo una historia muy clasicista de nuevo una nostalgia además ni siquiera porque Garci en los 40 o los 50 era un niño y en los años 20 no había nacido sino sobre las historias que se contaban entonces un amor por Asturias tremendo aquí también se aprovechan mucho además se podría hasta ordenar ¿no? porque en El Abuelo es más otoño aquí es mucho más invierno hay otras películas de Garci que pasan por Asturias que están ambientadas en verano ¿no? como que intentó reflejar las diferentes épocas del año y como él las veía con sus colores y aún volverá en 2007 con Luz de Domingo que es un drama rural que también estará ahí por ahí Landa o Paula Echeverría y Alex González fíjate Paula Echeverría y Alex González han rodado con Garci de hecho por ahí en 2005 tendremos una nueva adaptación que es Ninet basada en Ninet y un señor de Murcia de Miguel Miura que Fernán Gómez había adaptado en los 60 o sea Garci normalmente adapta cosas que ya se han adaptado porque además a él el referente siempre le gusta la anterior película que ya adaptó el mismo texto la suele respetar mucho aquí tenemos a Elsa Pataki y a Carlos Hipólito o sea igual Garci podría haber ido a cenar con Thor y en 2004 la última película de nostalgia garciana ya refinada a su máxima expresión la que para mí personalmente esto es una opinión muy personal es la última gran película del director la coral Tío Vivo C 1950 vamos a escuchar un poco de este drama coral o yo soy tonto o a esta chica le pasa algo tú se vio puede ser muchas cosas entre ellas un cabezón y un tío vinagre pero de tonto no tienes un pelo y lo que tienes que hacer es hablar con ella se ve si se deja porque es que no dice ni hoste ni moste y para hablar con ella sin esa jeta de asco que tienes a todas horas ya 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 que hay que verlo todo como esas películas que siempre acaban bien y que tanto os gustan a la Rufi y a ti estás equivocado ¿de qué sirve ser don Quintín en el amargado? ¿que se gana? es mejor ser optimista que pesimista reírse que llorar bueno voy a coger un poco de aire para decir esto Alfredo Landa Fernando Fernán Gómez Andrés Pajares Carlos Arrañaga María Adánez Mabel Lozano Iñaki Miramón Elsa Pataki Tina Sainz José María Pou y hasta Ricardo Gómez me ha dejado un montón de nombres de esta película que se han quedado ahí en el tintero porque es un reparto de verdad muy coral y es una película con mucho reparto de líneas de diálogo de personajes que van apareciendo en la película y Tío Vivo es un retrato del Madrid de los años 50 que va muy al detalle inspirado en parte en la niñez y primera juventud de García otra vez y también está inspirada en novelas de la época como La Colmena de Camilo José Cela esa ciudad que es una capital con alma de pueblo como ha dicho Cano antes que siempre está llena de vida de cultura donde conviven un poco esa represión franquista con esas rebeliones más personales más individuales que van haciendo los personajes desde esos cabarets o los toros a un taller de mecánica García intenta hacer eso de congelar el tiempo con esa ciudad de los años 50 Lo más interesante es que después de Tío Vivo C 1950 vienen las mencionadas Linette y Luz de Domingo y luego dos películas históricas como Muy Libres que a veces se llaman Fallidas que sería Sangre de Mayo sobre el 2 de mayo de 1808 en Madrid la rebelión contra los franceses contra Napoleón para estrenarse por ese 200 aniversario que se celebró ese año y luego Horns and Watson Madrid Days que llega en 2012 y que es un pastiche o una gamberrada es como si en Tío Vivo C 1950 García ya hubiese dicho todo lo que le apetecía decir y luego ruede en parte por encargo y en parte porque le gusta a él le gusta rodar y por divertirse pues te hace una versión castiza de Sherlock Holmes y luego ya en 2019 pues viene ese auto homenaje ese quitarse la espinita de lo que le quedó por contar que es El crack cero que es otra de sus películas en blanco y negro de las pocas que ha hecho Sí, no sé si llamar Fallidas a Sangre de Mayo y Holmes and Watson pero sí que es verdad que reflejan en ese momento digamos de la filmografía de García en la cual ya había una corriente digamos en torno a su cine que ya lo leía en clave crítica es decir García como ese director entre rancio y demasiado clásico ¿no? que digamos se asentó con estas con estas dos películas en la que quizá la primera Sangre de Mayo no era exactamente el proyecto que quizás le venía mejor a García que se mueve mejor en el drama intimista que la épica y eso bueno se nota en la película pero bueno le interesa recrear ¿no? un poco el Madrid de entonces y esa historia de amor la segunda que también ha recibido también como un nuevo interés digamos quizás en clave más cómica o pop pero que es interesante ¿no? pero que solo la podía haber rodado García si me permitís es un fanfiction un fanfiction en el sentido que le damos al fanfiction hoy en día ¿no? el mismo García contaba que la película nace de una broma con un amigo el fiscal Eduardo Torres Dulce ¿vale? que es un cinéfilo amigo de García de toda la vida otro cowboy de medianoche ¿no? que ellos empiezan a hablar de cómo sería llevar a Sherlock Holmes al Madrid de su época en la que se publicaban las novelas y ponerlo a tomarse un café con leche pues con Galdós ¿no? con los personajes del Madrid de aquella década y la excusa de la película es que van a perseguir a Jack el Destripador pero la gracia es que es una película completamente autorreferencial el personaje malo o ambiguo no voy a hacer spoiler por si alguien la va a ver que pone a Sherlock que lo hace Gary Piquer ¿vale? en la pista de la solución al problema es el marqués de Simancas que es un personaje real del Madrid de la época y lo interpreta Manuel Tejada que es el actor que hacía de Alberto el Guapo en el crack es decir hace exactamente el mismo papel o casi muy parecido o sea García es García hasta el final el tío hace una peli sobre Sherlock Holmes y lo que hace es adaptar el crack y llevárselo a 100 años antes es flipante y sí que es verdad que bueno también lo hemos comentado muy ligeramente pero creo que es importante hay una nueva generación de españoles que conoce a García precisamente su papel como divulgador cinematográfico en la televisión que grande es el cine y bueno los sucedáneos que ha habido yo creo que también esa lectura también como García como ese señor que fumaba en la televisión hay una nueva generación de espectadores que lo vincula también mucho a eso y no tanto a esas películas que quizás no han visto de los 70 y de los 80 en cualquier caso la última película firmada por García es el crack cero pero que bueno es interesante también por cómo funciona también como referencia otra vez a García a su propia filmografía y hace esa precuela crepuscular que tiene hasta mérito que es ir al pasado de Germán Areta y intentar entender por qué el Areta de Alfredo Landas como es y intentar descubrir una vez más los entresijos del personaje también y hacerlo aún más desencantado en su lectura posterior es interesante poder verlas en orden es decir ver el crack cero y luego ponerse las dos el crack uno y el crack dos porque ves el crack cero y podrías decir anda esta película se ha hecho antes que el crack porque una vez más ese clasicismo ese blanco y negro esa forma de hablar que tienen los personajes que podría parecer acartonada pero está hecha a propósito con una función muy específica tiene un sentido dentro de cómo ha ido evolucionando el cine en la cabeza y en las formas de interpretarlo de Garci ahí queda esta última película en la que bueno esperamos que no sea la última película de José Luis Garci que se vea en los cines y deseamos que aún le quede esa última cabalgada hacia el horizonte silbando su canción no íbamos a hacer de este podcast una reflexión sobre cómo se percibe la figura de Garci porque creo que depende es muy generacional en el fondo de hecho mi generación precisamente lo lleva a regular aunque muchos aprendimos de cine clásico viendo qué grande es el cine esto es así teníamos la edad justa en los 90 como para encontrarnos a Garci en televisión y percibirlo así como nos está contando algo sobre por qué este cine es importante que no nos cuentan en otros sitios sí que es verdad que le queda el momento de la reivindicación por razones extra cinematográficas en las que no nos vamos a meter sí que ha habido un momento en el que se lo ha percibido como un director rancio cuando clásico no quiere decir rancio para nada y creo que ahora está llegando el momento en que por ejemplo se recupera solos en la madrugada y la gente entiende perfectamente de lo que está hablando esa película porque no ha envejecido y eso es lo que define un clásico que no envejece que siempre la veas en el momento que la veas tenga tú la edad que tengas te cuenta algo fíjate que este año probablemente no sé si se estrenará este año ya en 2025 pero parece que era para este año veremos solos en la noche de Guillermo Rojas con Félix Gómez Paula Usero Alfonso Sánchez se va a ambientar un poquito más tarde de lo que fue solos en la madrugada porque va a ser el 23F 1981 pero claramente es una referencia a Garci es decir directores jóvenes que han crecido y están educados en otro tipo de cine diferente al de Garci pueden ver a Garci como un referente y pueden incluso homenajearlo de forma directa queda yo creo que nos queda por ver el cerrar los ojos de Garci yo espero que lo veamos a mí me va a interesar mucho evidentemente es un director y guionista fundamental de la historia del cine español sí a Garci no se le puede acusar de no ser un cineasta o no haber sido un cineasta coherente porque le gusta un tipo de narración un tipo de historia unos escenarios concretos es un hombre también muy obsesivo en sus gustos en sus referencias por este 80 cumpleaños hemos querido hacer este podcast y hemos querido celebrar esta colección especial de Flixolé y esperemos que le queden muchos más cumpleaños a José Luis Garci os invitamos a recorrer su filmografía en la plataforma de Flixolé y a visitar esos títulos menos conocidos pero importantísimos y esas grandes películas que podréis ver en streaming con amor por el cine en general y el del Garci en particular nos despedimos por el cine en general